Me parece importante que, más allá del título de foro internacional, que lo es, un poco nosotros le contemos la intimidad, que es a veces lo que más les interesa a todos cuando se programan. ¿Por qué habré elegido de hacer un foro que se llama El Mar de Gémino y por qué hacerlo en Perú? Bueno, esta es una inquietud que surge precisamente porque había un hecho clave en la vida de Hemingway, que era su presencia en el Perú. Y que por muchísimo tiempo, con muchas de las cosas que le sucedían a Hemingway, la información era bastante cerrada. Muchos pensaban que era nada más que la fantasía de tres periodistas que habían creado una nota, otros decían que era imposible que Hemingway haya venido al Perú, otros decían que había estado, pisó, vio que era todo tan feo, tan malo, tan horrible y se fue. Bueno, lo que ustedes quieran imaginar. La realidad es que la documentación estaba, las periodistas existían, no solo que decían, sino que mañana van a estar. Y para los heminguanianos era un tema clave el por qué había elegido Perú-Hemingway, único lugar de América fuera de Cuba donde había vivido tantos años, y el resto permanecido todo el tiempo que permaneció acá. Tenemos que pensar que para ese momento estaba la afirmación, la famosa afirmación del viejo y el malo. Conflictiva, porque Hemingway, que era un peleador nato, vivía permanentemente enojado por el director, él quería que el actor principal sea Harold Rimm, y el director le sugería que tenía que ser Space Tracy. Y en su pelea sin terminar, lógicamente, le hubo el director porque pensaba que esa forma, de ese rostro, de esa característica especial que tenía el actor, y además, para ese momento era una figura tal vez más conocida, de mayor presencia, tendría que haber sido entonces Space Tracy. Y acá comienza todo una suerte de intimidades respecto del actor y el director. Space Tracy tenía mucho miedo al mar, no quería internarse al mar. Entonces era una complicación, un actor que tenía que hacer una película donde transcurría todo el mar, si él tenía miedo a cómo se iba a afirmar. Por supuesto, esto le daba la ventaja a Hemingway, es decir, ¿te das cuenta? Elijiste un actor que no sabe, no pone los pies en el agua. De todas maneras, esto continuó, y como la pelea iba y los presupuestos aumentaban, surge la necesidad de buscar un espacio donde se podría hacer la película que no fuera precisamente en la zona de Guadalajara. Y es así que nace la idea de hacerlo en Cabo Blanco. Viene un equipo, a mí me gustaría que ustedes después crean el libro de Irma del Águila y de paso les den la posibilidad de que se venda un poco más, porque yo no quisiera levantar muchas cosas. Entonces, si le adelanto todo, le pierden un poco. Pero la historia es que hay un equipo de la Borderlands y se firma la película y es aprovechable ese documento por los periodistas, tres periodistas peruanos, para hacerles la famosa entrevista a Hemingway. Creo que en el transcurso de la jornada vamos a ir diciendo algunos entrevistas más, esto simplemente para que ustedes sepan por qué Perú y por qué elegimos también esta fecha, que la van a revelar en otro momento. La otra convicción que teníamos es que este año se cumplen 50 años de la muerte de Hemingway. Entonces fusionamos dos momentos importantes y decidimos hacer este encuentro con algo tan necesario para Hemingway como era el MAD o la MAD, como la llamaba el enfermerino, ¿no? La MAD. Esta es un poco la idea básica de por qué surgió este encuentro. Nos habíamos contactado con Irma y yo. Irma le ha puesto mucha energía a todo esto. que ustedes piensen de que desde Argentina era muy difícil para mí hacer las cosas, porque con la tecnología también se puede lograr, pero que le dio mucha fuerza, mucho impulso haciendo esto. Así que yo le tengo que agradecer a ella que la idea finalmente se cumplió. A Gonzalo estuvo también ahí trabajando permanentemente y fundamentalmente a las personas que nosotros invitamos que me parece que van a enriquecer mucho más que nosotros todo en esta serie de encuentros. Yo simplemente la bienvenida porque nos seguiremos charlando, nos seguiremos hablando, tal vez con las topics que tenemos y con lo que se pueda sacar de conclusión respecto a la muerte. Y, bueno, de mi parte era un poco eso, ¿no? La idea de que ustedes conocieran por qué nosotros realizamos esto y por qué estamos acá para trabajar sobre la idea de un género a 50 años. Así que le doy la palabra a Irma y gracias.